Ser olímpico es tener un sueño y prepararse para cuando llegue. Alianz Salud te cuida en tu día a día para que siempre estés listo, porque tu salud también se prepara. Alianz, orgulloso patrocinador de París 2024. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenido una semana más. Y ya va siendo una de las últimas en este formato. A los oros vienen de París. De la mano de Alianz nos quedan solamente 15 días para que arranquen esos tan deseados Juegos Olímpicos París 2024, que vamos a disfrutar sin ninguna duda de la mano de todos vosotros y en la sintonía de Radio Marca y en todo el universo Marca. Ya no queda nada y, sinceramente, ya tenemos mucho, mucho camino andado. 382 deportistas, confirmada la delegación española, aunque todavía puede haber algún cambio en caso de bajas, lesiones, por supuesto, de algún deportista o que algún otro deportista de otro país la sufra, que tampoco lo deseamos. Y entonces, alguno de los que tenemos como reserva, pues pueda incorporarse a ese programa. Pero, en teoría, 382 deportistas, la mayor participación española, a excepción de Barcelona 92, con histórica mayoría femenina, 192 deportistas mujeres por 190 hombres, en una edición que va a ser absolutamente espectacular. Hay más cosas que contar durante todos estos días. Ya vamos conociendo de lo poquito que nos quedaba. Bueno, incorporamos última hora al equipo masculino de baloncesto, ese preolímpico en Valencia que ha traído tan buenas noticias, ganando a Bahamas en la final, ganando todos los partidos, pero, sobre todo, ganando a Bahamas, que era, digamos, el rival más temido por absolutamente todo el mundo. Pero el equipo de Sergio Scariolo demostró que ahí está para conseguir absolutamente todo lo que pueda. Y quién sabe, aunque el grupo es tremendamente duro, con Grecia, con Canadá, con Australia, quién sabe si para colarse en esos cuartos de final y a partir de ahí empezar a pelear y soñar con algún exitazo mayor. Ya tenemos, por cierto, la lista de convocados. También hubo novedad porque Alex Abrines, que no pudo estar en el preolímpico por una pequeña lesión, sustituye a Juan Núñez en esa convocatoria, como digo, del entrenador italiano. También tenemos la femenina, ese equipo que completa a Megan Gustafsson, sustituyendo a Aston Dürr en cuanto a las jugadoras nacionalizadas. Ya sabes que solo puede ir una por país. También tenemos la lista de las guerreras, donde Danila Sodelgado y Eli Cesario se quedan fuera, confiando en la recuperación de Alicia Fernández de momento, aunque en los últimos amistosos no pueda estar con el resto del equipo. También, por supuesto, equipo de los hispanos con pocas novedades. Es verdad que la vieja guardia queda un poquito como reserva con Gedeón Guardiola y con Jorge Maqueda. Hay nombres nuevos, digamos, por una cita olímpica, como puede ser el de Javier Rodríguez, el pivote. Miguel Sánchez Migallón, que es verdad que en Tokio esos Juegos Olímpicos están accidentados. Y, bueno, nombres clásicos como son, por supuesto, la portería, con esa pareja eterna formada por Gonzalo Pérez de Vargas y Rodrigo Corrales o el empuje en ataque. Ojalá, esta vez sí, sin problemas de lesiones, por parte de los hermanos Duseváyev. También ha habido una pequeña selección dentro de la selección masculina de fútbol. Había que descartar en principio a cuatro jugadores, Juanlu, Mosquera, Camello e Iturbe. Aunque vayan a viajar con la selección, hay una lista definitiva de 18 y esos cuatro serían, digamos, el complemento en caso de que hubiera algún problema físico. Ha habido novedades también en el equipo masculino de tenis, porque Pedro Martínez y Jaume Amunar van a jugar los individuales en sustitución de Davidovich y de Pablo Carreño, que en este caso solo va a jugar el doble junto a Marcel Granoyers. Pedro Martínez entró por Carreño y, como digo, jugará ese doble polémica en los altos de Ípica. Es cierto, porque hay deportistas que se han negado a formar parte del equipo reserva ante la decisión de la federación de incluir en esos cuatro jinetes a alguno con los que no estaban de acuerdo entre los titulares y, por ejemplo, no ha habido sorpresas en el equipo de Waterpolo, ni en el femenino ni en el masculino. Así que muchas cosas de las que estamos pendientes, por ejemplo, en cuanto a la competición, aunque es cierto que va bajando ese ritmo competitivo, pues hemos vivido una semana intensa en atletismo, donde ese meeting de París de la Diamond League, en cuanto al atletismo español, nos trajo ese marcón por debajo de los cuatro minutos de Esther Guerrero en 800, muy pendientes, por supuesto, de Wimbledon, con Carlos Alcalá, vigente campeón de Roland Garros, que no se olvide que es el mismo lugar donde se va a celebrar la competición de tenis en París, o, por ejemplo, la disputa del Tour de Francia. También hemos conocido esta semana los tres integrantes del equipo masculino, que van a ser Oyer Lazcano, que va a hacer la prueba de ruta, al igual que Alex Aramburu y Juan Ayuso, que va a hacer ambas, la ruta y la contrarreloj. Le tenemos en el Tour de Francia, aunque, por desgracia, algo más lejos del podio de lo que queríamos tenerle hace un par de días. Muchas cosas por contarte. Y también, hace unos días se presentaba al equipo español de triatlón. Es verdad que, digamos, que iniciamos una nueva era, especialmente en el triatlón masculino. Dijimos adiós en esos Juegos Olímpicos de Tokio, a Javi Gómez Noya, a Mario Mola, a Fernando Alarza, y ahora nos encontramos con esta nueva hornada, que en este caso va a estar representada por Tony Serrat, por Sánchez Mantecón y por Alberto González, que va a ser el protagonista de esta nueva edición de Los Oros Vienen de París. No te pierdas la conversación, porque, desde luego, que buen humor, gracia y ambición no le faltan. Digamos que ha sido el último en subirse a ese barco, pero no hay quien le baje. Así que, toda la suerte del mundo, por supuesto, para Alberto y para todos. Y ojalá que sí, y parece que sin problema, se puedan dar un baño en el Sena, nadar en el Sena, y celebrarlo también allí, porque, vamos, allí vamos a tener esa ceremonia inaugural, pero ojalá que esas pruebas de natación, ya sea triatlón, aguas abiertas, se puedan celebrar sin mayor problema. Y como estamos acercándonos irremediablemente a esos Juegos Olímpicos, todo lo que llegue necesitamos que sean buenas noticias. Así que, este capítulo, correde a cargo de la Federación de Triatlón y, por supuesto, de la figura de Alberto González. Pues aquí estamos, lo decíamos al principio del programa, es la sede del Comité Olímpico Español, y estoy con Alberto González. Él va a ser uno de los tres representantes del triatlón masculino en los Juegos de París. Lo peleó hasta el final, pero llegó a tiempo. Alberto, muy buenas. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues sí, llegué a última hora, o sea, hice la vuelta, como dice mi padre, la vuelta rápida en el último momento, y, nada, súper encantado de formar ahora parte del equipo olímpico, las tres plazas, como tenía que ser. Y, nada, es que... Es como decía, que siempre vi los Juegos Olímpicos como la carrera de todos los tiempos, cada cuatro años, y haber visto a Javi, a Mario, a Fernando, y ahora verme a mí ser uno de los que va a participar, pues, nada, es que estoy súper agradecido con la oportunidad. Si te lo decíamos hace tres años, cuando acabó Tokio, Aspirante, difícil, pero siempre creí en el proceso, siempre. ¿Era el reto? Sí, totalmente. O sea, sabía que los Juegos Olímpicos era algo factible, que no iba a ser nada fácil, que al final el camino te va a dar muchas oportunidades, muchas victorias, derrotas, pero que yo eso era algo que tenía en la cabeza, y siempre creí en trabajarlo, en creérmelo, y mira, aquí estoy, a día de hoy. Vosotros, evidentemente no todos, cada uno tiene su proceso, pero ya sois, digamos, de la primera generación de triatlón puro, o de triatletas puros, no el 100%, pero es verdad que cuando hemos hablado, pues, por ejemplo, de Javi, de Mario, de la gente que hace unos años nos representaba en triatlón, es verdad que uno venía del ciclismo, otro venía del aletismo, el otro de la natación, porque más o menos era un deporte en ciernes, cuando ellos eran pequeños, pero es verdad que en eso sí ha cambiado, un poco el proceso de llegada o de formación de triatletas, no solo en España, imagino que en todo el mundo. Sí, sí, al final nosotros ya venimos de una generación que somos triatletas puros, ya nos criamos casi en equipos de triatlón, y nada, este es el relevo nuevo, la nueva generación, y tenemos los mayores referentes que han sido Javi, Mario, Fernando, o incluso Iván Raña en aquel tiempo, a mí ya me queda un poco un recuerdo mucho más atrás. ¿Qué recuerdo? ¿Cuántos años tenías tú con Iván Raña? ¿Tres, cuatro? Pues sí, Sydney 2000, Atenas 2004, o sea, pues cinco o seis años, o sea, súper pequeño, y pues eso, es que ser ahora uno de los elegidos, pues estoy súper contento. ¿Eso es medio más presión o al revés? Es decir, ojo, es que estos tíos lo que han conseguido. No, no tengo ninguna presión porque al final cada uno hace su camino, crea su propia historia, y ellos crearon su propia, la escribieron, su propia historia, no han puesto el listón alto, pero bueno, al final eso es algo del pasado, ahora el presente es una cosa diferente, y nosotros vamos a estar ahí disputándolo hasta el final, y como he dicho, o sea, escribiendo nuestra propia historia. ¿Cómo has escrito la tuya hasta aquí? Empezaste en el triatlón, llegaste, como decimos, a última hora, pero por el camino, ¿qué? El Alberto Persona y el Alberto Triatleta, ¿por dónde han venido? Buena pregunta, pues han venido de un camino que he sentido mucho apoyo por parte de mi familia, mi equipo, entrenadores, toda la gente, bueno, incluso patrocinadores que me han ayudado en este proyecto, le estoy súper agradecido, porque, eso, he tenido, he tenido mis más, mis menos, o sea, días de alegría, otros de tristeza, por no haber conseguido ciertos objetivos, pero siempre mirando hacia adelante, y, sobre todo, que nunca he tirado la toalla, o sea, es lo que más considero, y nada, o sea, es que, ahora que se haga este sueño realidad, yo es algo que agradezco mucho. cotillando un poco las redes sociales y demás, no sé si decir espiritual o creyente, pero el tema de la fe, o sea, que te haya traído hasta aquí, porque es verdad, no sé, creo que es San Mateo, ya igual me estoy equivocando yo, no sé qué te inspira, o por qué San Mateo, o por qué, o sea, entiendo que eres una persona muy creyente, y que, concretamente en él, que eso te ha inspirado a venir aquí. Correcto, es un camino, bueno, al final, para mí el cristianismo es algo que ha crecido, desde pequeño, en mi colegio Los Olivos, y, es que, él lo que ha dicho es cuestión de fe, al final, a mí el evangelio, me ha ayudado mucho, los textos bíblicos, al final son enseñanzas de vida, y, y me han ayudado mucho, a creérmelo, a confiar en el camino, y que Dios me estaba preparando algo, que yo no estaba viendo, pero que, sabía que si seguía trabajando y creyéndolo, pues lo iba a conseguir, y aquí estoy, a día de hoy. Te estaba preparando, pero que ha habido que correr, ha habido que pedalear, ha habido que nadar, horas, horas y horas, ¿no? Ha habido que currárselo mucho. Correcto, sí, al final, todo requiere su esfuerzo, dedicación, pasión, amor, por este deporte, primero hay que, es como, dame la red, la caña de pescar, que yo pesco el atún. Oye, hablando de atunes, y de pescar, y de agua, las aguas del Sena, tío, que, que, llevamos, no sé cuántos años hablando de las aguas del Sena, hay que nadar en el Sena, como sea, ¿no? Sí, totalmente, hay muchos rumores de calidad de agua, de si se puede hacer incluso en otros sitios, pero, desde nuestra directiva, nos han dicho de que todo está en orden, que, ya el año pasado, por ejemplo, mis compañeros nadaron en el Sena, y no tuvieron ningún problema, o sea, yo confío al 100% de que se va a realizar la prueba allí. Realmente, a ver, para que la gente, que a lo mejor hay alguien que nos esté escuchando, que no entienda un poquito de qué estamos hablando, se trata de que las aguas deben cumplir unos niveles, o deben estar dentro de unos límites, que hagan apto el, iba a decir, el baño, en este caso la competición, o la natación de aguas abiertas, o en este caso de triatlón. Yo no sé si llega un momento que dices, mira, aunque esté un poquito mal, yo me tiro. Sí. En aguas peores, ¿has nadado en aguas peores? Totalmente, en peores plazos, ¿cuál puede haber sido las peores aguas que hayas nadado? Bueno, hay veces que, por ejemplo, cuando son puertos marítimos y tal, no te transmite mucha confianza, pero bueno, al final siempre se testa el agua, y de hecho, en ocasiones se ha hecho dualón, pero, bueno, yo creo que es que también desde el Comité Olímpico Internacional están haciendo todos los esfuerzos para que el agua esté en las mejores condiciones, así que, por nuestra parte, estamos muy tranquilos. Un dualón olímpico no, esto es triatlón, esto es triatlón. Correcto, sí, sí, sí. Oye, Villa Olímpica, el desfile, Villa Olímpica, tú llevas el móvil en el bolsillo y dices, vamos a ver, aquí hay no sé cuántos mil deportistas y tengo que, yo, me tengo que llevar a mi casa, un selfie, ¿con quién? con Mati Van Der Poel. ¿Sí? Lo diría, sí, 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 totalmente, es el que me va a la cabeza, o si no, te ha de espogachar. Yo soy muy fan del ciclismo, también. es que son los que más ve en la televisión, los sigue y incluso, mira, tengo la suerte también de entrenar en Sierra Nevada, veo a muchos campeones olímpicos y compartir calles con ellos, incluso nadando o corriendo en bici, es como decir, vale, estoy en el mejor sitio y esto me hace mejorar mi media. ¿Con quién es el que más te ha impresionado? ¿Nadar, correr o montar en bici? ¿O estar en el gimnasio? ¿O en el comedor? Pues, hombre, con Javi Gómez Noya, que estuvimos compartiendo, bueno, en sus últimas concentraciones en altura que él hacía para prepararme a distancia y si no, bueno, Christian Blumenfeld, campeón olímpico también, ahora hemos estado compartiendo con la selección japonesa, que hay una chica también dos veces campeón olímpico y no solo atleta, sino entrenadores que también son los que han echado al atleta y de los que puede aprender mucho. Oye, ¿cómo va a ser la carrera olímpica? Porque muchas veces, cuando hablamos de la carrera, perdón, de la competición de los Juegos, la natación cobraba un papel importante, se abría el grupo, ahí en la bici se abría la diferencia y ya daba la sensación de que no había manera, de que los que habían quedado atrás les costaba mucho luego unirse delante y yo no sé si porque en una carrera olímpica, claro, los de delante dicen, es que como mínimo hay ocho premios, es decir, de malas me llevo un diploma, yo no sé cómo veis vosotros, si se plantea diferente una prueba olímpica a las que os encontráis en Copa del Mundo, Series Mundiales. Yo creo que va a ser diferente, es verdad que depende de los protagonistas que haya, de la ambición que haya, la coordinación para ir hacia adelante, por ejemplo, yo desde que vi Londres y Río con los hermanos Brownlee, eran las personas que dirigían el grupo, tiraban hacia adelante, hacían los esfuerzos nadando, en bici corriendo, o sea, triatletas súper completos, y ellos creo que han sido los que más han roto como el triatlón, y bueno, yo espero estar, bueno, yo tengo la confianza de que puedo estar delante, porque sigo trabajando tal y como lo hago, echando la vista atrás, he estado saliendo delante del agua, así que yo confío en que puedo estar delante, y tengo la actitud y las ganas de, el compañero que me encuentre, ir hacia adelante, porque es que al final tenemos que unirnos todos, e ir hacia adelante, y es por eso que triatlón se puede romper mucho la carrera en bici, bueno, ya empezando la natación, y si son diez personas las que están en la escapada, ya son esos puestos casi de finalistas, en los ocho primeros. Hay que intentar salir ahí. Sí, totalmente, sí, 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 vamos a estar allí. Pues ya te voy a hacer la pregunta definitiva, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el reto final de Alberto en los Juegos? Un diploma olímpico, me encantaría, me encantaría estar entre los ocho primeros, y bueno, y quién sabe si, todo va genial, si las fuerzas me acompañan, yo sé que llegaré en un estado muy bueno. ¿Quién sabe de una medalla? Pero quién lo sabe, eso, la carrera lo decidirá, me pondrá en su sitio, y si realmente me la merezco, o sea, al final creo que todos somos merecedores de los resultados que tenemos, y si es medalla, medalla, si es diploma, diploma, o si es un 20, pues será un 20. Piensa en la mayor locura que te atreverías a hacer, si gana una medalla, Alberto González haría, eh, ostras, pues no sé, me haría un mortal ahí en el Sena, desde el puente de Alejandro III, aunque igual voy a la cárcel un poco. Pero eso ya después. Es verdad, eso ya después, bueno, la medalla, eso en caso de medalla, venga, vale. Que haya mucha suerte, tío, y muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti, José. Ser olímpico es tener un sueño y prepararse para cuando llegue. Alianz Salud te cuida en tu día a día para que siempre estés listo, porque tu salud también se prepara. Alianz, orgulloso patrocinador de París 2024. 24. 24. Gracias por ver el video.